La jornada de votación virtual para la elección de representantes ante Consejo Superior y Consejo Académico de la Universidad del Magdalena culminó satisfactoriamente. Durante 10 horas de ejercicio democrático, estudiantes, docentes y graduados participaron activamente. Hoy toda la comunidad universitaria, los tres estamentos, estudiantes, docentes y graduados, participaron en la elección de sus tres representantes a Consejo Académico y Consejo Superior. Ha sido una participación importante, sobre todo nos llama la atención la respuesta de los docentes, que ha sido muy significativa. Celebramos la participación también de los graduados y los estudiantes que nos han acompañado en este proceso. El día de hoy culminamos exitosamente la jornada de votación virtual para elegir a los representantes ante el Consejo Superior y Consejo Académico, asegurando la participación de los tres estamentos, estudiantes, docentes y graduados, lo que permitirá que las decisiones que se tomen en estos consejos sean respaldadas por la comunidad universitaria. Hoy pudimos ver que no solamente estudiantes, docentes y graduados que se encontraban en Santa Marta participaron de esta jornada, sino que también la comunidad universitaria que se encontraba por fuera de la ciudad o por fuera del país pudieron ejercer su derecho al voto. La jornada se desarrolló con total normalidad y fue un éxito gracias a la efectividad de la plataforma de votación. La firma KPMG auditó el proceso y la Universidad de Antioquia permitió que la plataforma funcionara de manera correcta. Realmente la mesa de ayudas recibió muy pocas llamadas, las cuales se respondieron de manera asertiva, de manera muy rápida, lo que permitió que el proceso fluyera de manera dinámica. Los resultados están en la página web y el próximo 26 de noviembre se van a entregar las credenciales a las diferentes personas seleccionadas para representarnos en los diferentes órganos como el Consejo Superior y el Consejo Academia. El proceso de elecciones cumplió con los principios establecidos en el Acuerdo Superior Nº 11 de 2021 y tuvo el acompañamiento de entidades de control y vigilancia.